La ciudad central de Valencia es un lugar de gran belleza, lleno de historia, arte, tradición, atractivo y encanto. La ciudad central de Valencia está situado frente a la lonja de la seda y al lado de la iglesia de los santos juanes. El mercado está abierto al público en una superficie de 8.000 metros cuadrados. En el momento de su inauguración el mercado central fue el más grande del mundo. Hoy es seguramente el más bello, elegante y señoreado. El gran edificio combina la estructura de metal, cúpulas, vidrio y las columnas con el recuerdo claro del modernismo. La construcción se empezó en 1914, diseñada por Francesc Guardia, Iriane y Alessandre Solor y March. Habiendo participado en su construcción, Domenech y Montaner, arquitecto que se caracterizó por un estilo propio dentro de las líneas del modernismo. Estilo que creó una estética nueva, en la que predomina la inspiración y la naturaleza. A la vez que se incorporan novedades derivadas de la revolución industrial, que en la arquitectura es frecuente, el empleo, el hierro y el cristal. Esta corriente de renovación artística fue desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El edificio sobresale su airosa estructura rematada por una bellísima cúpula. Cada uno de los recintos está cubierto por una cúpula, la más alta, la que cubre el mercado, está presidida por una veleta en forma de cotorra, que según la tradición popular y según sople el viento, charla con una u otra de las veletas de los edificios vecinos. Las diferentes cúpulas y techumbres están a diferentes alturas, cargadas de luz y de colorido. Se crea un efecto agradable producido al penetrar la luz por las vidrieras de colores. Los artistas modernistas son integrales, que son también diseñadores. Sus creaciones no se limitan al edificio en sí, dado que también elaboran su decoración y los utensilios que ha de contener. La inspiración de la naturaleza y el uso de elementos de origen natural, con preferencia a los vegetales y las formas rebondeadas, de tipo orgánico entrelazándose, son el motivo central de sus decoraciones. El modernismo es un arte burgués, que se desarrolló entre el siglo XIX y XX, muy caro, que intenta integrar en la arquitectura todo el arte y todas las artes. Es una corriente esencialmente decorativa y que posee soluciones arqueotónicas muy originales. Los muros de la construcción contienen figuritas de piedra tallada en los muros llenas de sensibilidad, repletos de gracia, en graciosas posturas. Ahora vemos la parte destinada a las oficinas, edificios de los servicios del mercado. Llevan encostadas también aportaciones, detalles. Hemos visto el escudo de España y ahora vamos a ver la gracia de unos ventanales. Hemos visto el escudo de España y en graciosos. Gracias por ver el video.